qué tal amigos de zona de gol bienvenidos este domingo de fútbol americano aquí en el campo de aztecas ojo de agua partido de preparación rumbo a la juvenil de otoño 2022 de la liga onefa los aztecas ojo de agua reciben a los frailes del colegio del tepeyac rumbo a la juvenil de otoño de onefa 2022 vamos a dar inicio al encuentro patada de kikov por parte de los frailes y la primera oportunidad primera oportunidad a medio campo empezarán los aztecas con su ofensiva campo tierra de la carrera por el lado derecho el número 34 en el tanqueo deteniendo al corredor de los aztecas perdieron seis yardas los aztecas en la jugada anterior segunda oportunidad 16 yardas por avanzar brinca la defensiva hay un golpeo pero también primero se movió la ofensiva así lo marca el oficial ahí adelante y aquí está el castigo procedimiento ilegal en contra de los aztecas así es que irán cinco yardas segunda oportunidad son 21 yardas por avanzar el centro es muy alto se alcanza a recuperar el corredor que sale por piernas sigue avanzando pero ya va a ser detenido y los aztecas van a perder todavía más yardas así que vendrá tercera oportunidad tercera oportunidad son 30 yardas por avanzar para los aztecas que van de nuevo por tierra sin embargo va a ser bien detenido el corredor unas 5 o 6 yardas de ganancia en esta jugada y vendrá cuarta oportunidad para los aztecas cuarta oportunidad son 24 yardas por avanzar para los aztecas formación de patada de despeje a realizar la patada número 25 de los aztecas dos fielders esperando por parte de los frailes son el número 7 y el número 14 aquí viene la patada tiene espacio aquí ven el regreso por parte de los frailes sigue avanzando y ya va a ser detenido lo sacan del campo sin embargo tenemos un pañuelo en la jugada vamos a ver cuál es el señalamiento por parte de los oficiales es en la línea en la línea de golpeo bueno más bien a la altura de la línea de golpeo vamos a ver cuál es la indicación por parte de los oficiales tenemos dos castigos el primero es un procedimiento ilegal en contra de los aztecas el segundo es un uso ilegal de los frailes así que será primera oportunidad para los de Tepeyac del punto del foul se aplicaron 10 yardas así es que los frailes tendrán primera y 10 en la yarda 44 de su campo empiezan con la ofensa vienen por tierra el corredor que encuentra espacio con Punta Cleo sigue avanzando y con este avance los frailes tendrán primera oportunidad primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los frailes ya están en la yarda 43 del campo de los aztecas el corredor que encuentra espacio por el lado derecho va a ser bien detenido y me parece que se va a quedar muy cerca del primer 10 tendrá segunda oportunidad segunda oportunidad una yarda por avanzar para los frailes pero baja muy bien la defensiva de los aztecas detienen atrás al corredor así que vendrá tercera oportunidad son 3 yardas por avanzar son 3 yardas por avanzar van al aire los frailes sento el brazo al coreback el pase es incompleto y tenemos unos pañuelos me parece que va a ser interferencia de pase así lo está marcando el oficial interferencia de pase a la defensiva primera y 10 para los frailes primera oportunidad y 10 yardas por avanzar para los frailes que ya están en la yarda 20 del campo de los aztecas por tierra de nueva cuenta el corredor que va a ser bien detenido por este liniero defensivo número 76 nada de ganancia para los frailes tendrá segunda oportunidad segunda y 10 para los frailes con dos receptores del lado derecho van al aire sueltan el brazo para el aislado que está solo y no alcanzó a llevarse ese balón el número 3 tendrá tercera oportunidad para los frailes tercera oportunidad 10 yardas por avanzar los frailes saltan a la ofensiva en formación dobles el corredor en el backfield el corredor se hace atrás suelta el brazo el pase es completo y van a reconer al receptor sin embargo el daño ya está hecho primera y gol para los frailes primera y gol para los frailes yarda 9 amenazando con hacer los primeros puntos del partido dos corredores en el backfield entregar para uno rompe un tacleo busca por el lado izquierdo le faltan los bloqueos y aún así logra sacar parece un par de yarditas en la jugada vendrá segunda oportunidad segunda y gol yarda 8 para los frailes por tierra no da cuenta se abre una avenida por el centro y la alcanza no debe tener al corredor vendrá tercera oportunidad tercera y gol y la yarda 3 para los frailes y el corredor que tiene espacio se deja ir y se mete a las diagonales touchdown por parte de los frailes que ponen los primeros 6 de la mañana veremos el intento de punto extra intento de conversión por parte de los frailes van al aire pase que es completo y se mete a las diagonales sin embargo tenemos un pañuelo aquí en la jugada es una rudeza el pasador así es que el castigo va a ser en contra de los aztecas la conversión es buena 8 por 0 el marcador y se van a aplicar 15 yardas en la patada de Kikov alrededor del encuentro patada de Kikov realizada desde la yarda 50 por el castigo antes comentado aquí viene la patada que va a salir del terreno será touchback así es que veremos a los aztecas desde su yarda 25 vendrá primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los aztecas yarda 25 de su campo por allá una rid que tardó mucho en entregar y esto provocó que bajara la defensa detienen atrás los frailes y van a perder yardas de nuevo los aztecas vendrá segunda oportunidad inicio del segundo cuarto la ofensiva de los aztecas que fue la sentencia y atrás pierden otra vez yardas vendrá tercera oportunidad tercera oportunidad y largo para los aztecas en el aire el pase cuarto completo ya va a ser detenido el jugador de los aztecas así que vendrá cuarta oportunidad cuarta oportunidad y largo para los aztecas viene la patada de despeje una buena patada y la van a recuperar los aztecas error en el pildeo por parte de los frailes que le deja el balón a los vestidos de naranja y medio primera oportunidad para los aztecas castigo en la jugada anterior una formación ilegal por parte de los aztecas así es que tienen que repetir la patada otra vez problemas en el pildeo pero ahora si la recuperaron los frailes así que será primera y diez para los frailes lista la ofensiva de los frailes desde la yarda treinta y cuatro la oportunidad diez yardas por avanzar para los frailes que tendrán primera oportunidad la oportunidad diez yardas por avanzar para los frailes con dos corredores en el backfield aquí viene su ofensiva con el aire suelta el brazo del colo va que no pase que no lo toques incompleto pero me parece que hubo por ahí un pañuelo y va a ser una interferencia de pase a la defensiva así que será primera y gol para el conjunto de los frailes el castigo fue sujetando por parte de la defensiva de todas maneras es primera y gol para los frailes que le ponen seis puntos más catorce por cero el marcador pero tenemos un pañuelo y también uno de los oficiales lanzó una gorra vamos a ver de qué se trata el castigo parece que se ve en contra de los frailes actitud antideportiva en contra de los frailes y está expulsado el jugador que hizo la actitud antideportiva de nueva cuenta jugarse primera y gol pero ahora quince yardas más atrás va a ser desde la yarda veinte que los frailes buscarán la anotación no pasa equipo no pasa no pasa equipo no pasa en el aire ahora que suelta el brazo el pase que no alcanzamos a ver es completo y esa anotación por parte de los frailes que ahora si le ponen seis puntos más catorce cero el marcador veremos el intento de punto extra corregimos el castigo de la expulsión había sido en bola muerta por lo cual la anotación de frailes había sido buena y la jugada anterior fue la conversión así es que frailes está ganando 16 a cero aquí vienen con su patada de kickoff el regreso por parte de los aztecas lo mejor que han tenido en este encuentro es justamente el primer regreso de kickoff aquí vienen con el regreso pero tenemos un castigo por la zona puede que sea un uso ilegal de manos por parte de los aztecas así es que del punto del foul irán 10 yardas más para atrás y así como lo mencionamos el castigo fue un uso ilegal de manos por parte de los aztecas así que tendrán primera y 10 desde su yarda 22 aproximadamente aquí van al aire con un pase corto el pase es incompleto así es que vendrá segunda oportunidad segunda oportunidad las mismas 10 yardas por avanzar a las yardas corre y viene de contar a las yardas corre cometen problemas pero resulta el pase que es completo ya sirviendo el tercer tendrá tercera oportunidad tercera y uno para los aztecas van por el centro sin embargo la defensiva de los frailes detuvo muy bien incluso perdieron el balón los aztecas y lo recuperaron los frailes así es que vendrán los visitantes con la ofensiva de nueva cuenta en el terreno de juego primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los frailes tenemos un cambio en el coreback ahora está el número 15 de coreback entrega para el coreback número 11 que va a ser bien detenido así que vendrá segunda oportunidad segunda oportunidad son 7 yardas por avanzar para los frailes otra vez por tierra encuentra espacio el corredor sigue avanzando y por acá va a ser detenido primera y gol para los frailes tenemos un castigo en la jugada anterior sujetando en contra de los frailes del punto del foul 10 yardas para atrás a repetirse la segunda oportunidad la segunda oportunidad para los frailes van al aire suelta el brazo del coreback un paso que va a ser interpretado se le pican las manos al defensivo así que vendrá la funcilla de los aztecas con el primero primero oportunidad 10 yardas por avanzar para los aztecas van por tierra coreback buscaba por el lado derecho pero va a ser bien detenido y lo van a detener en la yarda uno casi provocan un safety así que vendrá segunda oportunidad y el oficial nos anuncia la pausa de los dos minutos segunda oportunidad para los aztecas desde la yarda uno por ahí hay un movimiento en falso y van a ser castigados los aztecas con la mitad de la distancia así que vendrá de nueva cuenta segunda oportunidad de nueva cuenta la segunda oportunidad de los aztecas aunque tierra encuentra espacio el corredor va a ser detenido logra salir de zona comprometida vendrá tercera oportunidad tercera oportunidad me parece que son 10 yardas por avanzar para los aztecas suelta el brazo del coreback es completo primera oportunidad para los aztecas primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los aztecas de nueva cuenta al aire se le acaba el tiempo al coreback y va a ser capturado así que vendrá segunda oportunidad segunda oportunidad son 15 yardas por avanzar para los aztecas eso que tú quieres eso quiero yo eso que tú quieres eso quiero yo lo quiero un poco alto pero va a que lo alcanza detener con el paso que es completo pero rápidamente detenido así que vendrá tercera y con esta jugada finaliza el segundo cuarto nos vamos al descanso los frailes ganan 16 por 0 sobre los aztecas todo listo para el inicio del tercer cuarto de este encuentro que están ganando los frailes 16 por 0 sobre los aztecas de Ojo de Agua patada de Kikov que le va a realizar el conjunto local si lo atazo el oficial todo listo listos derecha listos izquierda la patada de Kikov una patada corta tardan en el infil de los frailes eso lo aprovechan muy bien los aztecas y llegan a detener desde la yarda 25 los frailes iniciarán su ofensiva en esta segunda mitad lista la ofensiva de los frailes primera oportunidad 10 yardas por avanzar van por tierra carrera por el lado izquierdo que encuentra espacio muy fuerte contacto sin embargo con unas 15 yardas de ganancia de los frailes tendrán primer 10 primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los frailes yarda 40 de su campo otra vez por tierra corredor que logra encontrar espacio por el lado izquierdo y va a llegar y va a llegar me parece el primer 10 yarda 49 en el campo de los aztecas primera oportunidad 10 yardas para avanzar para los frailes izquierda pase corto con un punto y va a sacar unas 7 yardas sin embargo tenemos un pañuelo en la jugada por la zona seguramente va a ser sujetando así lo marca el oficial la primera oportunidad la primera y 20 para el conjunto de los frailes pase corto completo de los frailes en contra buen espacio tendrán segunda oportunidad segundo oportunidad con 6 yardas por avanzar el pase es completo los frailes deciden salir por tiernos el coreback va a ser bien detenido una yarda de ganancia de la tercera tercera oportunidad con 5 yardas por avanzar los frailes sueltan pase el coreback el pase es completo y los frailes tendrán primera oportunidad primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los frailes colocados en la yarda 30 de los aztecas van por tierra encuentra espacio el corredor sigue avanzando y por acá sale del terreno de juego vamos a ver si en el punto donde lo marcan si ya le dieron el primera y 10 a los frailes primera y 10 para los frailes colocados en la yarda 20 otra vez por tierra pero rompió el tajero el corredor y logró sacar unas 5 yardas en esta jugada vendrá segunda oportunidad segunda oportunidad son 5 yardas por avanzar para los frailes por tierra el corredor que busca por el lado derecho y va a ser bien detenido vendrá tercera oportunidad la tercera oportunidad para los frailes van al aire el pase que es completo anotación por parte de los frailes que le ponen 6 puntos más al marcador con esto llegan a 22 puntos veremos el intento de punto extra intento de conversión por parte de los frailes van con el acarreo pero va a ser bien detenido el corredor la conversión es mala 22 por 0 se queda el marcador a renaudar el encuentro patada de kickoff por parte de los frailes listos derecha listos izquierda y aquí viene la patada de salida el regreso por parte de los aztecas ya pisó afuera así es que aquí detienen la jugada y será primera y 10 para los aztecas primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los aztecas yarda 25 de su campo van al aire se le acaba el tiempo al coreback y va a ser capturado atrás pérdida de yardas para los aztecas vendrá segunda oportunidad segunda oportunidad son 22 yardas por avanzar por ahí rompieron con 12 jugadores los aztecas sin embargo no hay castigo se mete en problemas el coreback decide salir por piernas se encuentra espacio se le soltó el balón se le zafó el balón y lo van a recuperar los frailes así que los del tepeyac volverán a tener la ofensiva primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los frailes la tierra penetra la defensa detienen al corredor pérdida de yardas para los frailes vendrá segunda oportunidad segunda oportunidad 16 yardas por avanzar con el aire el pase es incompleto así que la tercera tercera oportunidad 16 yardas por avanzar ahí hubo un movimiento en falso se movió el corredor antes insistirán 5 yardas para atrás tercera oportunidad 21 yardas por avanzar el pase el corredor completo busca por el lado derecho sin embargo la defensiva de los aztecas detiene muy bien será cuarta oportunidad para los frailes cuarta oportunidad son unas 16 yardas por avanzar para los frailes vuelta el brazo el corredor que el pase que es incompleto termina las oportunidades para los frailes será primera y 10 para los aztecas primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los aztecas van al aire se le acaba el tiempo al corredor va a ser capturado atrás pérdida de yardas para los aztecas vendrá segunda oportunidad segunda oportunidad y largo para los aztecas son unas 17 yardas por avanzar van al aire otra vez se le acaba el tiempo al corredor alcanza a soltar el pase que va a ser incompleto vendrá tercera con esta jugada termina el tercer cuarto inicio del cuarto cuarto viene la ofensiva de los aztecas con tercera oportunidad 17 por avanzar van al aire el pase completo rápidamente llega la defensiva debe tener será cuarta oportunidad para los aztecas la cuarta oportunidad de los aztecas viene en regreso por parte de los frailes y va a ser bien detenido que cierra el número 11 que le cierra el número en el espacio y va a ser detenido vendrá tercera tercera oportunidad son cinco yardas por avanzar el pase incompleto cuarta oportunidad cuarta oportunidad cinco yardas por avanzar los frailes al aire solo el receptor el pase es completo y los frailes tendrán primera oportunidad con esta jugada primera oportunidad diez yardas por avanzar para los frailes otra vez por tierra el número 11 busca por la izquierda pero ya está bien leída esta jugada por la defensiva de los aztecas detienen al corredor vendrá segunda oportunidad segunda oportunidad son catorce por avanzar van al aire el pase corto completo sin embargo va a ser rápidamente detenido el número 14 vendrá tercera tercera oportunidad once yardas por avanzar con el aire el pase completo sin embargo se cayó el receptor vendrá cuarta oportunidad para los frailes una más cuarta oportunidad son siete por avanzar balón colocado en la yarda nueve aquí en los frailes al aire el pase que es incompleto pero ahí falló la lectura el receptor de acá estaba solo era primera y diez para los aztecas felicidad primera y diez para los aztecas a salir desde su yarda nueve con ofensiva que no ha carburado del todo bien con dos corredores en el backfield entrega para uno de ellos buscan por el lado derecho sin embargo penetra la defensa de los frailes y detienen atrás en la yarda dos me parece será segunda oportunidad para los aztecas segunda oportunidad y largo para los aztecas son diecisiete yardas por avanzar el acarreo por el lado derecho y penetra de nuevo la defensa detienen en la yarda uno vendrá tercera tercera oportunidad dieciocho yardas por avanzar desde la yarda uno los aztecas a centrar el ovoide van al aire el pase que es incompleto así que vendrá cuarta oportunidad cuarta oportunidad dieciocho yardas por avanzar patada de espeje por parte de los aztecas la patada queda corta y decide fildearle a los frailes y aquí ven el regreso por acá alcanza a ser detenido ya no podemos ver por esta carpa que tenemos aquí pero los frailes tendrán primera oportunidad hubo un castigo en la jugada anterior un chif ilegal en contra de los aztecas es declinado así es que será primera oportunidad para los frailes de hecho es primera y gol porque están en la 10 van por el centro el corredor que tiene toda una avenida y la aprovecha para llegar a las diagonales touch down por parte de los frailes que le ponen seis puntos más al marcador 28-0 el score veremos el intento de punto extra intento de conversión por parte de los frailes le tapan el pase al core la conversión va a ser mala 28-0 se queda el marcador a reanudar el encuentro patada de Kiko por parte de los frailes aquí viene la patada la patada sale del campo vuelan los pañuelos vamos a ver si se repite la patada o los aztecas inician desde la yarda 35 deciden iniciar en la yarda 35 primera oportunidad 10 yardas por avanzar hay un tiempo fuera por parte de los aztecas primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los aztecas para el aire pase corto incompleto así que vendrá segundo down segunda oportunidad 10 yardas por avanzar van al aire los aztecas pero ya estaba ahí el defensivo encima detiene rápidamente así que vendrá tercera tercera oportunidad son 5 yardas por avanzar con el aire los aztecas tiene tiempo el provax el saldrazo el pase es incompleto cuarta oportunidad el oficial nos anuncia la pausa de los dos minutos cuarta oportunidad hay un pañuelo en la jugada me parece que va a ser una formación ilegal por parte de los aztecas aquí rompe el primer tacle el fielder rompe el segundo sigue jalando las piernas será primera oportunidad para los frailes van a declinar el castigo así es que sería primera y diez aquí vemos el llamado del oficial nos dice que es un chif ilegal por parte de los aztecas se está moviendo un jugador antes de sacar la bola por lo cual es castigado pero va a ser declinado será primera y diez para los frailes primera y diez para los frailes a medio campo restan menos de dos minutos están ganando 28 por cero seguramente veremos jugadas por tierra ya para que se acabe el reloj el corredor que rompe tacleos soltó el balón pero es recuperado por los frailes así que vendrá segunda oportunidad segunda oportunidad son cinco por avanzar buscan por el lado izquierdo los frailes se encuentra el espacio el corredor va a ser bien detenido pero los frailes van a conseguir el primero y diez y finaliza el encuentro aquí en Tlaxco Ojo de Agua el marcador se queda Azteca Sojo de Agua Cero frailes del colegio del Pepeyac 28 en este partido de preparación rumbo a la juvenil de otoño de UNEFA 2022 la cual estaremos iniciando ya la próxima semana nosotros les damos las gracias esta es una producción de Zona de Gol soy Miguel Cotarello y nos vemos hasta la próxima